Música Estamos dentro de una jaula, barrotes que son Letras de banco y deudas, penitencia ante notario Llenar de gasolina el coche y beber cervezas Y enuctar la mala hostia, otro que está dentro de la jaula Dentro de la jaula, dentro de la jaula Nos echan al piste, nos cambian el agua Nos sacan a ver el sol, a la ventana Estamos contentos y hasta solemos cantar E incluso follamos con alguien que también está Dentro de la jaula, dentro de la jaula Dentro de la caula Dentro de la caula Dentro de la caula Hay veces que compramos la caula Y la miramos sentados desde el palo Hay veces que compramos la caula Y la miramos sentados desde el palo que está Dentro de la caula 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 Dentro de la caula